... Cumpliremos nuestro compromiso de dedicar mil millones más de los que se dedican en este momento a la lucha contra la violencia de género y el año que viene pues serán los primeros 200 millones tal y como habíamos convenido en su momento. ¡Que no! 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 Porque es un pacto que compromete mil millones de euros en los próximos años. ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Un compromiso firme del presidente Rajoy, de nuestro presidente, del gobierno de España y de este partido, de este gran partido, el Partido Popular. ¡Aquí estamos los feministas! ¡Aquí estamos los feministas! ¡No estamos todas contra las asesinadas! ¡No estamos todas contra las asesinadas! ¡Juntas somos imparables!